Muy buenas gente, continuamos aquí en un nuevo episodio de este let's play, supongo que será uno de los últimos, porque estamos ya creo yo en el final, 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 así que bueno, vamos, vamos, vamos a petar la esfige ya de una vez, a ver como vamos de munición antes de irnos, vale, vamos fenómeno, bueno vamos fenómeno, estos luego te empiezan a salir y te quedas solo. Bueno, 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 pedazo, pedazo de fige. Tío, pues yo pensaba que era esa pequeñita de los láseres. ¿Qué? Vienen todos a la esfige. La convergencia es inminente. Clark, sabía que no tenía problemas, pero me dijeron que eras necesario, que tu mente era la más pura. Pasé años rebuscando en tu cerebro a temente. Esto no tenía que ocurrir así. ¿Cómo tenía que ocurrir, Taiman? Lo teníamos bajo control. Claro que no es culpa nuestra. Estaba muy tan cerca de comprenderlo. Son todos esos cuerpos que has dejado entrar. Pistadme a quitarle un episodio de convergencia. Pero no esperábamos tantos cuerpos. ¿Qué demonios hace? Lo que debe hacer, Isaac, nos has devuelto a la vida. Ahora tenemos que ir por ahí. Vale, por aquí no tenemos nada. Joder, la que se está liando aquí. A ver. Vale, esto estamos a tope. Vale. 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 Ah, no. Pensaba que era un nodo. He visto algo lila. Vale, entonces que me tengo que meter aquí. Me tengo que hacer un TAC o un escáner o algo. Y nada. Apagado. Bueno, ¿y qué se supone que tengo que hacer? Ahora, hombre. Imagina, como dijo Estrosa. Esto lo recuerdo. La máquina activa las partes del cerebro donde se almacena los códigos de la efigie. Pero ¿por qué supondría una amenaza para la efigie? Le pide ni el miedo. Yo. Nosotros. Colaborando. Paso 4. Sí. Esta es lista. Esto va a doler, ¿verdad? Sí. Entra. Esto va a doler. Paso 2. Arrastrarse al interior. Paso 2. Los tornillos apretados. Gíralos. El locuro se arruiniza. ¿Y ahora qué? Ay, ay, ay. Tu ojo es tabújada. Ah, vale, que tengo que darle. ¿Qué? ¿No se ve? ¿Por qué? Ay, 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 ay. Gu topando. ¿Dónde estás? Sigue la luz, Paisán. Te esperaré en la edición. Sigue la luz. ¿Pero qué hago? ¿Quién te sigue? Te lo juro por mi vida. No me jodas que tenemos aquí... ...a un inmortal. ...a un inmortal. Vale. Vamos, vamos, vamos. No Joder Vale Vamos Vale Vale, ahí te quedas Vale, 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 a ver Vale, me he quedado sin munición casi otra vez Me cago en todo, tío Tainmanista evacuacionista ya lo sabe No se atreva a decirme lo que puedo y lo que no puedo hacer en mi propia estación Mi abuelo ya dirigía este lugar mucho antes de que a usted le cambiaran los pañales, joven No me de charlas, sabe que tengo razón El protocolo del proyecto prohíbe expresamente la evacuación en caso de ruptura He destinado mi vida entera a esta comunidad Y no pienso quedarme mirando como muere todo el mundo por unos insignificantes protocolos Ahora suba a su transbordador y ya debatiremos este asunto en los tribunales Si tenemos la suerte de sobrevivir para debatir sobre sus valiosos protocolos Muy bien, señor Vale ¿Qué es esto ruidaco, sabes? A ver Vale 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 La convergencia ha llegado Me da miedo Me da miedo, ¿sabes? Porque el inmortal este Vale Vamos a coger A ver, a ver, a ver Mira, un nodo por aquí Hostia Ah, y me he dado yo también Joder Joder, estoy jodido Mierda 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 Hostia Me dejes Vámonos Uy, hasta luego Ciérrate No, coño Venga, hasta luego Venga, hombre, tío Vale Y nos hemos dejado a ese atrás Es que te digo que mejor ya No tengo ni esto ni esto Muy bien Coño Hostia Está aquí, tío Está aquí, tío Vámonos cagando hostias de aquí Joder Joder, no me des munición, no Vejo Ch 볶 La ¡Vámonos! ¡Hostia puta! ¡Vamos! ¡Cuídate de aquí, coño! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre, coño! Tendría que haber usado la bombaca. Tendría que haber usado la bombaca ahí en medio y quitarme los atos de una tacada. Vale. A ver. Espérate. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Vamos! ¡Suscríbete! A ver... ¡Joder, tío! ¡Ay, hombre! ¿En serio? ¿Ya? ¡Hostia puta! ¡Pues si estás aquí! Su puta madre, tío. No tengo munición, tío. No tengo puta munición. Pues voy a tener que correr como las gallinas, ¿sabes? ¡Venga, vámonos! ¡Uff! Entrando en vacío. Vale, tengo que ir por allí, pero antes voy a venirme por aquí. ¡Vale! 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 Uy, que ha seo eso. ¡Bueno! No, 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 aquí Venga, a cascarlo, majo ¿Qué tenemos aquí? Vale, tengo el conductor de ruby Uff Vale Tienes que hacerlo Vale Acceso a la figia A ver si aquí me dan pertrechos Vale, hola, dos nodos Genial Semiconductor de ruby Ojalá encontrara un Un almacén, ¿sabes? Tengo la munición justa para ir tirando Ojo, y aquí Vale, perfecto Vale, entonces Lo que voy a hacer es ponerme el traje vintage Y comprar munición A un precio más asequible, tío Porque ahora no voy tan bien de pasta Que no me tendría que haber comprado tantos nodos Pero bueno Vale 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 Vale, perfecto Y el traje avanzado otra vez Hijo de sus Bueno, mira Todo se ha por ir Bien pertrechado Venga Venga Isaac Que ya no te sangre al ojo También me podría haber comprado un arma 9000 Ojalá, mira Quizá Quizá aún estemos Claro, entonces Vender esto sería A ver esto Lo vamos a mover Vale El rayo de contacto Y suelta para disparar Vale Pulse R2 para disparar Energía cinética al suelo Vale No sé qué hará esto Gracias y que tengas un buen día Vale Vamos a hacer las mejoras Correspondientes Venga Y con la carga Vale 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 Pues espérate Que tengo la munición A ver A ver A ver Buah Pues me he quedado con lo pelado Ja ja Venga Y vamos Vale Vale Gente Pues voy a aprovechar Porque se me ha pasado el tiempo Volando de este episodio No quiero alargarlo Demasiado Voy a dejarlo aquí Creo que El siguiente Capítulo será el último Creo eh Así que nada Lo vamos a dejar aquí Y nos vemos en la siguiente parte Adiós Hasta luego Adiós